¡Muy buenas noches tengan todos! Yo soy Aristar Wonderland. Sí, y yo soy Draco Laura y le damos la bienvenida a Conocer a la Estrella. Draco Laura, hoy te ves más reluciente. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, gracias por el cumplido. Hoy me siento súper genial y súper excitada. Pues el programa de hoy va a estar súper interesante. Pues sí, ya escuché que tendremos a tres de las concursantes de Nuestra Muñeca Latina. Y las concursantes son Breer Beauty, Elizabeth y Apple Watch. Sí, y es que estas chicas se van a enfrentar hoy en el desafío musical de la semana donde la ganadora se llevará el título de Mejor Muñeca Cantante. Y recuerden que la ganadora también obtendrá un viaje a Hawái. ¡Sí, qué rico! ¡Ah! Me informan de producción que tenemos noticias de última hora. Interrumpimos el show a causa de una noticia de última hora. La ciudad está sumida en el caos debido a un ataque de una feroz bestia, según informes de nuestra reportera Venus. Así es, Mérida. La situación es caótica acá. Todo está hecho un desastre y se ha creado un gran pavor entre los estudiantes. Aún no se ha determinado qué bestia ha provocado este desastre, pero por las huellas la policía presume que es un lobo. Por lo tanto, en estos momentos están siendo interrogadas las presuntas sospechosas, Ceres Hood y Claudio Wolf. A continuación, desde la región norte del país, Rosabella nos informará sobre la situación del tiempo en directo. ¡Uy, qué frío! Gracias, Rosita, por tan descriptivo informe. Y ahora volvemos al show. ¡Gracias, Mérida! ¡Uf, qué locura! Bueno, ahora sí comencemos con la competencia. Sí, pero antes recuerden que ustedes son los encargados de seleccionar a la ganadora. Así que en los comentarios pongan el nombre de la chica que crean debe ganar el reto. ¡Gracias, Mérida! ¿Quién le pone límite al deseo cuando se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar. La diferencia está aquí dentro, en mi circuito mental. Soy una estrella destinada a brillar. Oh, oh, oh. Somos el éxito. Oh, oh, oh. Somos magnéticos. Oh, oh, oh. Somos lo máximo. Como sea, donde sea. Voy a llegar. ¡Uuuh! 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 ¿Quién le pone límite al deseo cuando se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar. La diferencia está aquí dentro, en mi circuito mental. Soy una estrella destinada a brillar. Oh, oh, oh. ¿Quién le pone límite al deseo cuando se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar. La diferencia está aquí dentro, en mi circuito mental. Soy una estrella destinada a brillar. Oh, oh, oh. Somos el éxito. Oh, oh, oh. Somos magnéticos. Oh, oh, oh. Somos lo máximo. Como sea, donde sea. Voy a llegar. Muy bien, chicas, excelente actuación. Esta decisión estará muy reñida, ¿verdad? Así mismo, Alistar. Ya están abiertas las votaciones. Elija a la mejor cantante. Y para más videos de este show... ¡Dale like! ¡Nos vemos! Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, déjenme un like. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y así nunca más estarás triste. Antes de irme, quiero mandarle enormes besos a Mia Yu. También a Luna, de parte de su tía Beatriz Moreno. Un abrazo fuerte para Carolina Montero. Para Isabel Ochoa, le mando un especial beso. Y también a su hermanita Sara Ochoa. Y no me olvido de Jairo Villarreal. Un besito para ti también. A todos los quiero un montón. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video. No te lo pierdas. ¡Gracias!